Este es un cultivo de tomates el día de la primera cosecha. Han pasado ya 80 días y las plantas están en su máximo rendimiento. Se estima que su producción es alrededor de 15 kilogramos por planta en todo el ciclo del cultivo. Pero, ¿cómo comienza todo? Esta es una semilla de tomates. Su tamaño es similar a la mitad de un grano de arroz. En su interior se encuentra el material genético y hormonal de la planta a la espera de las condiciones ideales para su germinación. Al ser plantadas las semillas en bandejas con tierra, en donde se controlan condiciones como la humedad, la temperatura y la luz, las semillas inician su proceso de germinación. Ahora mismo han pasado alrededor de 10 días desde la plantación de las semillas en las bandejas y las plantas han desarrollado raíces, tallos y hojas. Ahora, ya son 20 días después, desde la plantación de las semillas en las bandejas. Las plantas están listas para el trasplante en el campo de cultivo. Su masa radicular es más densa. Sus raíces están en una etapa de exploración. En su interior hay cientos de bocas que filtran el agua y los nutrientes a través de lo que se conoce como la banda de caspari. Básicamente, son pequeños anillos alojados en las raíces nuevas o pelas absorbentes. Estos son necesarios para su crecimiento y desarrollo acelerado de las plantas. Estamos en el día 1 del trasplante de las plántulas al terreno. Previamente, se ha realizado una debida desinfección en el terreno. Hongos, insectos, virus y bacterias son patógenos que tienen la capacidad de afectar gravemente la salud de las plantas al ingresar por su aún débil sistema radicular. Las plántulas en bandeja han recibido una estimulación radicular que consiste en activar su sistema hormonal de crecimiento, como las ausinas, las gibirelinas, las citoquininas. Estas hormonas aceleran de manera drástica su exploración en el suelo por medio de las raíces. Las plantas se han adaptado rápidamente al terreno. Tres días después de la siembra, las plántulas reciben su primera vacuna, con una poderosa mezcla protectora contra hongos, virus, bacterias y nematodos. Esto asegura la salud de las plantas y su normal desarrollo. Cinco días después, se puede observar su desarrollo radicular. Ahora, este es lo suficientemente denso para absorber la mayor cantidad de nutrientes del suelo. Su tamaño se ha triplicado desde el día 1 de la siembra. El día 6, las plantas están en un gasto energético extremadamente alto, por lo que se les realiza la primera fertilización vía radicular, con un alto concentrado de fósforo y elementos menores necesarios para su balanza nutricional. En el séptimo día, desde la siembra, se realiza la primera estimulación foliar, con elementos que liberan el estrés y promueven un adecuado balance hormonal en las plantas. El octavo día, las plantas están listas, listas para una aplicación grande de abonos fertilizantes. Sus raíces ahora son lo suficientemente grandes para aprovechar de manera eficiente una aplicación granular a base de fósforo, potasio, nitrógeno. Es muy importante aplicar complementos naturales que simulan la materia orgánica. Esto se da para balancear los nutrientes en suelos que son constantemente explotados. El día 9, nuestras plantas necesitan una poderosa aplicación protectora contra insectos. Por eso, se realiza de manera foliar para la protección de su follaje y nuevos brotes. Estamos en el día 10. Nuestras plantas están debidamente formadas. Su desarrollo es importante. Su actividad radicular y crecimiento son agresivas. Su altura es de unos 15 a 20 centímetros aproximadamente. Se estima que su masa radicular es aproximadamente de 20 centímetros. Estaremos narrando el proceso de producción de una planta de tomate desde que tan solo tenemos una pequeña semilla del grande de la mitad de una pepa de arroz hasta convertirse en una planta de tomate que puede producir hasta 15 kilogramos o más de tomate de tomate en un ciclo. Si quieres observar el proceso de 10 a 20 días, no te pierdas el próximo video. Si te gustó, like y suscríbete. Si nos suscribes en Instagram, te diremos qué insumos y dosis aplicamos en el proceso. En el enlace al final del video te dejamos nuestro perfil de Instagram. Gracias y buenos frutos para todos.